La primera vez habla en televisión el nuevo abogado del comisario Maciel, se llama Richard Vallejos. Doctor Vallejos, ¿cómo le va? Digo Esteves, Nahuel Suárez, Carlos Estrione y Lucía Baldi por Alerta 24-7. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para usted y todos los televidentes que están viendo este programa. Bien. ¿Cuándo asume, doctor Vallejos, usted la defensa? Esto acaba de suceder, tengo entendido, ¿no? Sí, no, ya tomé posesión del cargo esta mañana, más precisamente, aproximadamente a las 9 de la mañana. Hoy estaba prevista dos audiencias, de las cuales pude participar en la segunda audiencia. Recién escuchó el comunicado del doctor Pierri, durísimo, contra su cliente, diciéndole que no le había pagado Maciel sus honorarios de 60 millones de pesos y diciendo que va a iniciar acciones legales contra el comisario. Sí, estoy escuchando. Me estoy enterando por ustedes, sí. ¿Tiene alguna crítica que hacer respecto a la labor de Pierri o su cliente le transmitió por qué estaba disconforme respecto a esa defensa? Sí, por supuesto. En primer lugar, tengo para decir que sí, mi cliente estaba disconforme con la defensa. Y en segundo lugar, digamos, el Código Procesal Penal prevé que el imputado puede cambiar cuantas veces quiera de abogado defensor. Si es que perdió la confianza, si es que perdió la confianza, si es que por muchos motivos, ¿no? Y respecto de lo que tengo para decir, de lo manifestado por el doctor Pierri, bueno, tengo entendido que no hay un convenio de honorarios que hayan firmado entre Maciel y Pierri. Y de todos modos, cuando esta causa termine, digamos, habría que ver si el juez regula esa cantidad de dinero, ¿no? Claro. ¿Cómo llega usted a Maciel? Por contacto de los familiares. ¿De los familiares de Maciel, digamos? Familiares de Maciel. ¿Es correntino usted? Familiares de Maciel. Doctor, ¿y usted qué es lo que va a buscar en esta defensa? Mire, hoy esta mañana estuve dialogando con algunos medios de acá, de la capital de Corrientes. Bueno, le estuve manifestando de que, por la experiencia que tengo en estos años de litigar, considero de que en este caso Maciel es inocente de un delito muy grave de lo que está siendo acusado. Entiendo que por ahí, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que me manifestó Maciel, yo tuve una reunión con Maciel el día sábado. Mantuvimos una reunión de aproximadamente nueve horas. ingresé al penal de Marcos Paz, donde se encuentra alojado, estuvimos aproximadamente desde las ocho y media de la mañana hasta las diecisiete y treinta de la tarde. Sí. Bueno, en ese... ¿Y qué es lo que le...? Sí, sí, adelante, doctor. Sí. Y, como le decía anteriormente, de acuerdo a los años de experiencia que tengo trabajando en este tipo de... en causas penales, básicamente, he notado que Maciel es absolutamente inocente, al menos de este delito tan grave del cual se lo acusa. Si por ahí, si se le quiere poner o se le quiere imputar otros delitos, como por ejemplo, incumplimiento del deber de funcionarios públicos, le puedo creer. Pero por ahí, lo que yo siempre estuve, digamos, no en los medios, pero cuando litigamos y trabajamos, los que conocemos la justicia correntina, el problema radica básicamente en que nosotros tenemos un nuevo código a partir del 22 de noviembre... Sí, está bien, está bien, doctor, pero usted entonces lo que nos quiere hacer entender, lo que nos hace entender es que el actuar de Maciel, llámese... la falta de los deberes de funcionarios públicos que usted dice es por inoperancia, no que haya un dolo. Eso es lo que usted quiere probar. No, lo que quiero referir concretamente es que Maciel siguió exclusivamente las directivas que le impartió en ese momento al fiscal, que en ese momento era el fiscal Castillo. Eso es lo que le estoy diciendo concretamente. Es decir, Maciel, el comisario Maciel lo que dice es, yo di estricto cumplimiento a lo que el fiscal provincial me ordenó. Por supuesto, de hecho, eso consta y, bueno, hay periodistas correntinos que manejan muy bien por la causa, y, de hecho, hoy coincidía cero. Desde el momento uno, Maciel le pide la detención a Castillo. Desde el momento uno, porque él sospechaba algo de la Udelina. El que detiene a Benítez y las otras dos personas es Maciel. El que detiene a estas personas es Maciel, a lo cual también le solicita la detención de la Udelina. Ahora bien, el fiscal, ¿qué le responde en ese momento? Le dice, mirá, a la Udelina no la podemos detener porque la Udelina va a declarar como testigo. Que, en cierto modo, también tiene algo de lógica porque al imputarle a la Udelina, ya la Udelina no tiene la obligación de declarar y sí lo tiene estando como testigo. Está bien. A ver, y yo le pregunto, porque me parece muy importante también. Yo entiendo que un comisario nunca se maneja solo, pertenece a una institución y entiendo que es verticalista. Un comisario no puede manejarse solo sin el conocimiento o autorización de su superior inmediato. En este caso sería el comisario mayor Baez. ¿Qué opina de eso? No, al principio de la investigación, el único responsable de la investigación era el comisario Maciel. Después viene la persona... Ah, y se entrecorta mucho, se entrecorta mucho, doctor. ¿Podemos recuperarlo bien? ¿Podemos recuperarlo bien? Porque es buenísimo todo lo que está contando. Es excelente, es excelente, doctor. Y está siendo tan claro. Pero...